Música Las distintas ciudades del país deben recrear las condiciones para generar nuevamente los cinturones hortícolas que posibilitan alimentos sanos, accesibles y una mejora en el empleo Hacia 1980 la ciudad de Santa Fe y su área de influencia era la primera productora nacional de hortalizas Retomar esa senda productiva mejoraría ostensiblemente la calidad de vida del conjunto de la población El tema de la horticultura tal vez es el que más dramáticamente marca la crisis producto de la concentración originada en la globalización porque el cinturón hortícola de las ciudades es casi diría una característica obvia porque las buenas hortalizas no deberían producirse demasiado lejos del lugar donde se consumen pueden estar al alcance de pequeños productores porque necesitan mucho trabajo y sin embargo la concentración económica también ha arrasado con eso por dos razones primero porque la tierra se ha encarecido enormemente por la especulación urbana y por la concentración en la producción a gran escala que hace que se haya sojizado aún tierras hortícolas y segundo porque se han producido especializaciones bastante absurdas a centenares de kilómetros donde se consumen los tomates o las lechugas siguiendo de alguna manera un modelo norteamericano que está claro que fracasó el modelo de California que ha generado enormes problemas ambientales y de calidad alimenticia no hay ninguna razón para que una producción hortícola en pequeña escala no pueda ser adecuada para los consumidores y suficiente para los productores salvo por las dificultades que hoy genera el propio mercado al interior de la cadena de valor colocando intermediarios de toda naturaleza para dar una idea de dimensión que cierre el concepto en este momento el Secretario de Comercio de la Nación ha negociado un acuerdo de precios con grandes cadenas de hipermercados en esos productos hay 10 hortalizas y frutas esas 10 hortalizas y frutas se venden en los hipermercados a un valor que con relación solamente comparado con el mercado central de Buenos Aires supera el valor al cual lo compra cualquier minorista un 200 y un 250% de ahí para abajo todavía queda el intermediario que llevó el producto hasta el mercado central imaginémonos la diferencia de ingreso que hay entre el productor primario y el consumidor final lo que evidentemente no es eficiente no es el productor primario sino tratar de volcar sobre el consumidor tantas manos que se quedan con dinero sin agregar valor alguno auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe